A más de una semana de la aparatosa tragedia en los Alpes franceses, el jefe ejecutivo de la línea aérea alemana Lufthansa, Karsten Spork, prometió a las familias de las víctimas apoyarlas hasta el último momento sin importar los costos que esto implique. Karsten visitó este miércoles el sitio en donde la aeronave de Germanwings se estrelló en el sudeste de Francia, llevando consigo un enorme ramo de flores que dedicó a las víctimas. Quiero darle mi palabra a los familiares de las víctimas de que no solo vamos a ayudar esta semana, vamos a estar con ellos en todo momento. Esa es mi promesa. El ejecutivo dijo que lamentablemente tomará un largo, largo tiempo de terminar exactamente lo que llevó al copiloto a estrellar el avión de pasajeros matando a las 150 personas a bordo. Spork ignoró un aluvión de preguntas de los periodistas acerca de por qué la línea aérea permitió al copiloto de 27 años de edad, Andreas Lubitz, volar aún sabiendo del profundo grado de depresión que padecía. Nuevamente estamos muy apenados de que una tragedia como esta ocurra en Lufthansa, donde nos preocupamos tanto por la seguridad, estamos dolidos por las pérdidas humanas y simplemente no hay palabra para esto que ha ocurrido. Los investigadores dijeron este miércoles que han terminado la búsqueda de restos humanos en el lugar, pero que continúan tras una de las grabadoras conocidas como Caja Negra, que podría tener información crucial para determinar los aspectos técnicos de la tragedia. Es el Tobías, para La Voz de América.